La Comisión de Surgió La Comisión de Surgió Si es que hay opciones, vamos, yo qué sé Pero que no tengo... Esta es la pregunta, claro Claro, pero que no tengo... Respuestas no vamos a tener Sí, llamadas, deseos... ¿Qué es lo que falta, no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea... Como claro. Ese... Mejor que sea. En esa llamada que tiene Inma hacia la implicación de su cuerpo y de... Y de... Y de... Yo tengo esa llamada con también con el dibujo. Es una película que hago cada día. Para mí es una meditación que es como ir a misa. O sea, bailar con un trazo. De hecho, claro, por eso luego está natural porque para mí es como mi medicina. Gracias. 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 Si luego el movimiento le parece que es algo que está en el aire. Gracias. Y aquel instante de cielo Sobre el 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 cielo y por tanto es el tipo de trabajo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días